¿A quién representa Simón, el sirineo en el Evangelio de San Marcos? Representa a uno de los seguidores de Jesús, venido no del judaísmo, sino del mundo pagano. Decimos que es un seguidor de Jesús porque Jesús ha dicho que el que quiera ser su discípulo que esté dispuesto a cargar la cruz de cada día. Y él es el que carga la cruz. En realidad el evangelista Marcos no dice si la cruz que carga es la suya o la cruz que carga es la de Jesús. Esto es puesto así a propósito por el evangelista. Porque cargar la cruz de Jesús o cargar la cruz propia, a final de cuentas, sería ir por el mismo camino de Jesús. Ustedes dirán, pero ahí el evangelio dice no que él cargue su cruz, sino que lo forzaron a cargar la cruz. Bueno, es que aquí el sentido está en que ha sido el mundo hostil, el mundo violento como con Jesús, quien ha hecho que este Simón Sirineo cargue con su cruz. Se dice que este Simón Sirineo es el padre de Alejandro y de Rufo. Rufo es un hombre griego. Alejandro es un hombre latino. Por lo tanto, este seguidor de Jesús representa a un miembro de la comunidad que al misionar va creando nuevas comunidades, ya no solo en el mundo judío, sino también entre los griegos y entre los latinos. Su nombre, Simón, se contrapone a Simón Pedro, que no ha aceptado a Jesús como el Mesías que va a entregar su vida. Simón Sirineo, al cargar su cruz, está convirtiéndose en un verdadero discípulo de Jesús y por lo tanto está dispuesto a dar su vida como Jesús. Ahora ya lo sabes, si te queda alguna duda, déjala en los comentarios. Que Dios te siga bendiciendo. ¡Gracias!